Mi nombre es Marta Pérez Álvarez, médico de profesión. Radico aquí en Piedras Negras, Pauvila. Me operé de la manga con el Dr. Guillermo Álvarez hace cuatro meses y medio, aproximadamente. Yo tenía un peso de 115 kilos. Actualmente tengo un peso de 92 kilos. Mis medidas de ropa han bajado extraordinariamente, cinco o seis tallas. Mi calidad de vida ha mejorado. Tengo dos hijas adolescentes que con ellas ya puedo manejarme como ellas. De hecho, camino muy bien, no me canso. Ando con ellas al nivel de ellas. Actualmente mi alimentación es una tercera parte de lo que antes era. Pues mi vida completamente ha cambiado, gracias a Dios, gracias al doctor. Ahorita no tengo ningún problema de salud y voy por más. Gracias. 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 Gracias.